Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que os quiero hablar de un tema que ya llevaba tiempo queriendo hablaros y es el tema pues de las pastillas adelgazantes, pastillas para adelgazar, complementos alimenticios para adelgazar porque ahora ya no solo hay pastillas, tenemos batidos, tenemos tés, tenemos muchísimos tipos de complementos alimenticios que son para adelgazar y ahora que ya está viniendo el verano, que ya hay mucha gente haciendo la famosa operación bikini pues me ha parecido interesante hablaros de un tema pues que para muchas personas es un poco desconocido o sea hay muchas personas que siguen creyendo en los milagros que hacen este tipo de complementos y aquí lo que vengo a hacer es contaros una serie de datos sobre este tipo de adelgazantes por decirlo de alguna manera voy a intentar no hablar de ninguna marca en específico porque tampoco es el plan pero sí que estos en general los complementos para adelgazar, os quiero contar pues una serie de datos para que pues tengáis la información suficiente para saber si realmente funcionan o no bueno mucha gente cuando nos hemos ido a poner a dieta o cuando hemos querido pues ponernos un poquito más delgaditos o más en forma de cara al verano que es cuando más pues lucimos las lorzas cuando más se nos nota pues que hemos engordado en invierno o cosas así le decimos venga operación bikini vamos a ponernos bien esbeltos para que pues en la playa tampoco estaquemos mucho por la gordura pues eso nos ha pasado a mucha gente y pues muchas personas pues caen en los timos de adelgaza 20 kilos con una pastilla mágica, adelgaza 50 kilos con este batido o con este té o con esta cosa mucha gente ha caído en estas cosas pero ¿qué pasa? que muchos de estos complementos te los venden como que han pasado una serie de estudios clínicos que avalan que realmente funcionan para adelgazar bueno sobre alguno de estos estudios estos estudios muchas veces son a revistas pagadas por la propia empresa para que les haga así un estudio muchos de estos estudios también se los hace la propia empresa o sea la propia empresa que te vende las pastillas hace un estudio sobre lo buenas que son y lo efectivas que son es como no, no vas a decir que tu producto es una caca o sea muy tonto sería si dijeras de tu propio producto en un estudio que tú mismo has hecho que tu producto es caca, no, pues esto es lo que ocurre muchas veces o sea te dicen clínicamente testado, lo hemos probado con estudios que funciona tal sí, pero esos estudios ¿quién los ha hecho? ¿lo has hecho tú? ¿lo ha hecho una revista que le has pagado tú? ¿quién lo ha hecho? para hacer este vídeo he ido consultando pues distintas fuentes para tener como una información más precisa en plan he ido cogiendo diferentes fuentes, he ido contrastando un poco la información y los datos que os voy a ir dando pues son datos pues que me han aparecido en bastantes fuentes e incluso he consultado un estudio realizado sobre este tipo de complementos alimenticios por llamarlos de alguna manera, he consultado incluso estudios en los que pues hablaban un poquito de este tipo de productos y nos que hablarán precisamente bien vamos a empezar con lo que dicen los estudios sobre estas pastillas bueno, pues ningún estudio concluyente ha demostrado la eficacia de este producto de lo que son los complementos alimenticios sobre todo si se utiliza como única herramienta para perder unos kilos de más o sea, si simplemente tomas este complemento no vas a adelgazar ni vas a hacer nada necesitas siempre complementarlo pues con dietas, con ejercicio entonces realmente ¿qué es lo que te está haciendo adelgazar? ¿la pastilla? que por sí sola no hace nada o la dieta y el ejercicio que por sí solo sí que hacen estas pastillas o estos complementos deben de ir acompañados de ejercicio físico y de una alimentación saludable y aún así siempre bajo un control médico y tras un diagnóstico de sobrepeso recordemos que las pastillas para adelgazar son solo un complemento cuyos resultados también notarás con el paso del tiempo o sea, si lo que te dicen es que estas pastillas solamente son un complemento que tienes que llevar con una dieta, con un ejercicio y tal sino que además tienes que utilizarlas si te las ha recetado un médico si un médico te ha dicho, oye, utiliza este complemento pero lo que vemos por ahí es muy diferente son complementos que los puedes adquirir en supermercados me he encontrado en farmacias sin receta médica de ningún tipo entonces ¿qué ocurre? que la mayoría, por no decir prácticamente el 100% de la gente que usa complementos alimenticios no son tras una consulta con el médico sino que se las compran por su propia cuenta y riesgo otro dato que aquí nos dan es que hay que llevar un cuidado especial a la hora de escoger el complemento adecuado porque la mayoría incluyen laxantes, estimulantes o supresores del apetito una composición que ofrece resultados de lo más dispares por ejemplo, los laxantes no son nada efectivos a largo plazo o sea, nos va a producir lo que llamamos efecto yo-yo vamos a recuperar muy pronto lo que hemos adelgazado porque ha sido prácticamente, pues, hemos adelgazado yendo al baño básicamente y su acción además puede resultar más dañina para el cuerpo que la del resto de las píldoras o sea, las que llevan laxantes que también es que no lo sabes porque te lo ponen con nombres muy técnicos no te pone directamente contiene laxante contiene laxante para caballo no te va a poner eso te pone pues algún nombre así técnico que la mayoría de gente pues si no tenemos una preparación en este ámbito no vamos a entender os habéis quedado con el dato, ¿no? contiene muchas veces laxantes inhibidores del apetito o estimulantes de hecho os habréis encontrado muchos complementos alimenticios a base, por ejemplo, de café o de algún tipo de té estos son los que contienen, por ejemplo, estimulantes bueno, ¿os habéis quedado con el dato que llevan estos productos? pues, vamos ahora a ver qué consecuencias tiene consumir estos productos porque además no es que consumas una pastilla al día que contiene algo de laxante o algo de estimulante o algo de inhibidor de apetito no es que el problema es que estas pastillas normalmente te las venden para que te tomes 50 al día o sea, una antes de cada comida no sé qué tienes que hacer 5 comidas al día al final acabas teniendo un poco de sobredosis de complemento alimenticio porque te estás metiendo al cuerpo que normalmente lo que ocurre muchas veces es que no sabes lo que te estás metiendo en esa pastilla y te estás metiendo 5 o 6 al día o sea, ¿hasta qué punto puede ser esto dañino para nuestro cuerpo? bueno, pues así consultando información me he encontrado con algunos datos bastante reveladores en cuanto a qué daño nos pueden hacer los complementos alimenticios bueno, uno de los ingredientes clave que suelen tener algunos complementos alimenticios hay uno muy famoso en España que lo anuncian cada 2x3 en la tele y que empieza por X no voy a decir más ese, por ejemplo, usa este ingrediente este ingrediente es la litramina ¿qué es la litramina? pues es una aglutinante de grasa según la página web de uno de los complementos alimenticios que utiliza este ingrediente este captador de grasa es capaz de captar el 27% de la grasa ingerida en vez de ser ingerida esa proporción de grasa lo que ocurre es que se excreta esta sustancia es patentada por el fabricante del producto que él mismo asegura que está clínicamente probado pero lo cierto es que no hay estudios que puedan respaldar que sirva para el tratamiento y prevención del exceso o del control del peso en general esto es lo que os he dicho al principio del vídeo o sea, muchas, muchas marcas mucha gente que, o sea, muchas empresas que comercializan este tipo de productos lo que te dicen es clínicamente probado que es efectivo pero es que se lo has probado tú no me sirve, es como si yo digo mira, te vendo esto, está clínicamente probado pero se lo he probado yo ¿qué es eso? ¿qué pruebas es esa? ninguna, o sea, tiene una fiabilidad menos 50 bueno, pues sobre este ingrediente de la litramina os voy a contar lo que dice la FDA la agencia de alimentos y tal de Estados Unidos la FDA ha descubierto productos contaminados para perder peso en los últimos años la FDA ha descubierto cientos de suplementos dietéticos que contenían drogas dañinas u otros productos químicos que no figuraban en la etiqueta del producto muchos de esos productos eran para perder peso o para el fisiculturismo en algunos casos las pastillas para adelgazar pueden producir problemas en el sistema digestivo porque contienen bloqueadores de grasa como la litamina como la litramina que os he contado que disminuyen la absorción de nutrientes lo que puede producir pues diarrea dolores abdominales, inflamación del estómago incluso su ingesta a largo plazo puede provocar efectos secundarios peores que los ya mencionados bueno, pues la litramina como es uno de esos captadores de grasa te puede producir todos estos efectos pero un captador de grasa mucha gente cuando va a comprarse este tipo de productos le dicen ¿te absorbe la grasa? ¿te capta la grasa? sí, está muy bien eso o sea, sí tú lo que entiendes no tan exagerado pero tú lo que entiendes es me como 5 hamburguesas del McDonald y como no me las hubiera comido como me capta la grasa pues no no, no te va a hacer eso es que no hay ningún producto en el mundo que tú te comas una pastillita y se te vaya a absorber las 5 hamburguesas del McDonald que te comas después no, eso no existe esto lo único que hace es que te hace como que no absorbas ciertos nutrientes porque al fin y al cabo también necesitamos grasas esto lo diría mejor un nutricionista que yo pero vamos, el cuerpo humano necesita también ciertas grasas y tal lo que hacen estas pastillas que contienen este ingrediente es que no absorbas ciertos nutrientes de la comida y que directamente pues se te vayan por decirlo de alguna manera sin ser escatológicos esos nutrientes pues se te vayan gracias a este ingrediente pero uno de los nutrientes o sea la hamburguesa del McDonald por ejemplo llevará pues sales hay otros productos que también te engordan que llevan azúcares que llevan hidratos de carbono que llevan tal todo eso no se te va a ir por mucho que tomes la pastilla te absorbe algunas partes de grasa que directamente pues se van de tu cuerpo pero vamos hasta cierto punto es una pastillita de nada o sea no te puedes comer sin hamburguesas del McDonald porque vas a engordar te hayas tomado esa pastilla o te hayas tomado 100 pastillas vas a engordar igualmente otro dato que tenemos aquí es de la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios que desde ahí insisten en que lo único que puede funcionar en ese sentido de adelgazar y tal son los productos obtenidos bajo receta médica y solo hay dos fármacos que son los que los médicos recetan como pastillas para adelgazar para personas que realmente tienen problemas es el Orlistat y Saxenda son prescritos para personas con obesidad y avalados por estudios médicos avalados por estudios médicos no clínicamente testados por la propia empresa que los vende vamos a diferenciar he encontrado también alguna información que da un poquito bastante de miedo de la sociedad y los problemas que estamos teniendo con la obsesión por perder peso la FDA, la agencia de alimentos, de medicamentos y tal de Estados Unidos ha descubierto productos para adelgazar contaminados con Sibutramina un ingrediente de medicamentos de prescripción médica este ingrediente era parte de un fármaco aprobado por la FDA llamado Meridia el cual fue retirado del mercado en octubre de 2010 porque causaba problemas de corazón y derrames cerebrales también descubrieron productos para adelgazar que se vendían como suplementos que contienen ciertos mejunjes peligrosos o ingredientes ocultos incluyendo ingredientes activos que se encuentran en medicamentos aprobados anticonvulsivos para la presión o antidepresivos según ha revelado el director de la regulación de la FDA Jason Humbert más recientemente la FDA también ha descubierto varios productos que se venden como suplementos dietéticos y que contienen fluoxetina un ingrediente activo del Prozac un medicamento de venta con receta comercializado para el tratamiento de la depresión y de otros padecimientos otro producto también contenía triamtereno un potente diurético a veces conocido como las píldoras para eliminar el agua que puede tener efectos secundarios muy graves y que solo debe tomarse bajo la supervisión de un profesional de la salud es decir, muchos de estos ingredientes secretos que nos venden que llevan estos complementos muchas veces son ingredientes que no deberían de llevar o sea, ingredientes ya no inocuos o que no te hacen el efecto de adelgazar sino que además le están metiendo ingredientes que llevan las pastillas antidepresivas te están metiendo incluso ingredientes que llevan las pastillas antidepresivas pastillas o productos médicos que necesitan receta médica como es obvio porque llevan ingredientes pues demasiado potentes para el cuerpo humano que ocurre que el médico si te dice oye, tienes que tomar Prozac o tienes que tomar X pastilla que contiene estos ingredientes te va a decir, te tomas una al día, te tomas tres pero las que realmente el médico crea que necesitas y en función de tu cuerpo, de tus problemas y de tus cosas ¿qué ocurre? que en los complementos estos para adelgazar tú te estás automedicando con unos productos que necesitaría receta médica pero como ni siquiera muchas veces ponen que llevan esos ingredientes en la caja pues tú te estás automedicando con cinco o seis pastillas porque no te tomas una o dos el problema es que te tomas unas cinco o seis al día de esos productos para adelgazar entonces ya no son los que no tengan los efectos sobre ti no sirvan para adelgazar sino que encima te están generando un riesgo para tu salud o sea, aquí hemos hablado de derrames cerebrales, de infartos y ya por defectos secundarios no tan graves como las diarreas, los dolores abdominales, los dolores de cabeza, etc. pero bueno, son todos problemas secundarios que estamos obteniendo por nada porque si realmente tuvieran algún efecto adelgazante si dijeras, oye mira, me tomo una pastilla al día o me tomo cinco pastillas al día es que me da igual y en dos meses pierdo 20 kilos entonces tú te crees, tú en serio te crees que habría gente haciendo dietas todos estos famosos, las modelos, los actores, actrices, tal que se tienen que poner a dieta para ciertos papeles o las modelos pues para hacer su trabajo se tienen que poner a dietas muchas veces de perder 20-30 kilos y tienen que estar a dieta durante años ir adelgazando y todo esto tú te crees que estos se pondrían a dieta pudiendo comerse donuts todos los días y simplemente cinco pastillitas de estas y ya está y voy adelgazando y puedo comer lo que me dé la gana pues todos tomaríamos estas pastillas pero el problema es que como no hacen nada pues tú tienes que hacer dieta y ejercicio igualmente y de hecho os digo tú puedes elegir el tomarte cinco hamburguesas pero te vas a engordar por mucho que hagas por mucho que te tomas esas pastillas si existieran realmente esas pastillas sería una revolución ya para que querríamos hacer dietas serías muy tonto si te pusieras a hacer dietas con una pastilla adelgazas pues ya está, pues listo si con una pastilla adelgazarás pues estaría listo todos los días yo comería y cenaría pizza, hamburguesa, pasta comeríamos lo que nos diera la gana todo bien lleno de grasa, de hidratos y de todo y simplemente con tomar la pastilla pues estaríamos delgaditos y genial pues no, así no funcionan las cosas no es tan simple adelgazar os lo puede decir gente que sepa mucho más que yo nutricionistas tal, podéis consultar con vuestros médicos con vuestros nutricionistas tal sobre esto pero básicamente os van a decir con mejor información que yo lo que os voy a decir ahora para adelgazar necesitas ya no hacer una dieta estricta sino cambiar el estilo de vida el estilo de vida alimenticio cambiar ciertos hábitos negativos que tenemos ir comiendo pues cada día más sano y por supuesto hacer deporte hacer algo de deporte para estar sanos e ir adelgazando pero no adelgazando en plan 50 kilos de repente aunque no te haga falta perder 50 kilos sino llevando una alimentación saludable y haciendo ejercicio vas a tarde o temprano estar en tu peso en el peso que tú necesites pero siempre bajo la supervisión de un médico o de alguien que de verdad sepa cómo hacer que tú pues alcances tu peso ideal pero a la vez estando sano y sin usar complementos y cosas que realmente pues no funcionan cómo sé que no funcionan bueno hay varios estudios que te pueden decir lo que te voy a decir yo ahora de que no funcionan ellos siempre se lo van a vender todas estas empresas van a vender como que sus productos están testados como que están clínicamente probados como que funcionan 100% seguro o no fake bueno pues ya si buscas un estudio que no tenga nada que ver con esas empresas o sea estudios que no se han hecho las propias empresas o que han hecho revistas a las que estas empresas les han pagado y así te vas a estudios ajenos ya encuentras información veraz sobre si realmente estos complementos alimenticios funcionan o no bueno pues yo ahora os voy a remitir a una noticia de un periódico de aquí de España que además enlaza muy bien con el estudio que yo más tarde pues he revisado y tal y da así como un resumen un poco de la información que puedes sacar del estudio y bueno pues te dicen lo siguiente bueno pues se han hecho un estudio desde la Universidad de Harvard con el Hospital Infantil de Boston han llegado a una conclusión y es que las mujeres jóvenes sin un diagnóstico previo de trastorno alimentario pueden llegar a padecer uno en un futuro consumiendo pues las pastillas adelgazantes y los laxantes tienen como más riesgo de padecer este trastorno que las que no han tomado este tipo de productos aquí por ejemplo algo que dice que afirma el propio autor principal Bryn Austin es hemos sabido que los laxantes y que las pastillas para adelgazar cuando se usan para controlar el peso pueden ser sustancias muy dañinas queríamos averiguar si estos productos podían ser una puerta de entrada que podría conducir a un diagnóstico de un trastorno de alimentación nuestros hallazgos son similares a los que sabemos que es cierto con el tabaco y el alcohol el consumo de sustancias nocivas puede ayudar a los jóvenes a empeorar los problemas incluido el trastorno grave por abuso de sustancias los médicos ya no solo los de este estudio sino en general no recomiendan el uso de las píldoras de dieta o de laxantes de venta libre como una forma saludable para controlar el peso ya que pueden tener pues graves consecuencias para la salud incluida la presión arterial alta y el daño hepático y renal es decir no solo no funcionan sino que encima te pueden producir daños porque lógicamente te estás metiendo un medicamento un producto con sustancias que muchas veces incluso desconocemos porque no vienen en la caja nos fiamos porque pone clínicamente testado pero realmente está testado por la propia empresa y nos estamos metiendo unas sustancias que nos están generando nos pueden generar más que nos están generando nos pueden generar problemas bastante graves y realmente la función por la que hemos comprado este producto que además no suelen ser nada baratos no la cumplen bueno en ciertos blogs que he consultado también bastante interesantes nos dicen cómo podemos ver que realmente nos están estafando con un complemento de estos alimenticios con una con cualquier producto de este tipo para adelgazar como saber que nos están pues intentando timar nos dan como una serie de consejos siempre te van a decir desde estas empresas que su producto está hecho con productos naturales o sea si está hecho con un producto natural es que va a ser efectivo es algo como que lo tenemos ya en la mente y por eso nos intentan siempre machacar con es un producto natural y por eso pues ya te va a hacer efecto otro gancho que tienen es decirnos que son saciantes y que si lo tomamos pues ya no vamos a tener hambre y por lo tanto no vamos a tener pues esos atracones de comida o esa ansia por comer también otra técnica que tienen es decir que múltiples numerosos estudios avalan su producto pero luego te metes en sus páginas web y no hay ningún estudio porque realmente si un estudio los hubiera avalado lo cuelgan en la web pero así de rápido o sea cualquier empresa no son tontos o sea si tienen algo algún estudio que los avale lo cuelgan en la web en estas web directamente no cuelgan ningún estudio y si lo cuelgan es un estudio que lo ha hecho una revista pagada por ellos o un estudio que se han hecho ellos mismos a sí mismos que por supuesto pues no van a decir mi producto no lo compres porque no es nada efectivo no en esos estudios que se hacen a sí mismos se ponen pues por las nubes muchas veces en estas páginas web también te cuelgan fotos del antes y el después fotos súper retocadas muchas veces no es ni la misma persona o le cambian el cuerpo con photoshop hacen realmente barbaridades incluso en los anuncios de la tele también te puedes fijar en que algo no está bien o sea de que hay algo que ha sido retocado ahí normalmente siempre te retocan las fotos y tal de como que esta persona gracias a mi producto a una pastilla malagrosa ha perdido 20 kilos mírala que gorda estaba antes y mírala que delgadita está ahora siempre te lo venden así normalmente todos estos productos te los venden como que usan un ingrediente mágico súper poderoso que es revolucionario y que casualmente siempre está en la otra punta del mundo o sea siempre el producto en sí suele ser una fruta súper exótica que está en el otro lado del mundo un café extraído de no sé qué sitio también súper lejos nunca te van a vender en España unas pastillas salgazantes que estén hechas con el ingrediente mágico del plátano de canarias es que no o sea es algo que no vende porque dices el plátano de canarias no adelgaza pero en cambio te dicen una fruta o un fruto mágico de a tomar por saco y tú dices pues igual funciona no lo sé no conozco este fruto no conozco esta fruta o no he oído hablar mucho de él es una de las técnicas que usan de venta o sea el desconocimiento que tienen los usuarios de un producto que esté en el otro lado del mundo pues les sirve para venderlo como que es mágico y todo poderoso pero no te van a decir nunca esto está hecho pues eso con plátano de canarias en España porque vas a decir no siempre te van a decir que su producto funciona o sea ya por sí solo funciona pero tienes que hacer dieta y ejercicio entonces si tengo que hacer dieta y ejercicio que gracia tiene o sea realmente si quiero una pastilla para que me adelgace es para evitar la dieta y el ejercicio si no las puedo evitar pues entonces ya hago dieta y ejercicio y le dan por saco a la pastilla pero no para que no pienses eso te dicen no pero es que potencia los efectos de la dieta adelgazas 20 veces más que una persona que simplemente hace dieta adelgazas 10 veces más que una persona que simplemente hace dieta y ejercicio entonces te lo venden como que es que aparte de la dieta y el ejercicio necesitas ese complemento para adelgazar todavía más lo cual es mentira pero mentira podrida o sea si el producto no hace efectos por sí solo tampoco lo va a hacer como complemento con la dieta y el ejercicio no, no hay ningún estudio de hecho te lo pueden decir las agencias tanto la de Estados Unidos como la de España que os he leído antes información os van a decir lo mismo no hay ningún estudio que avale que realmente estos complementos para adelgazar sirvan realmente para adelgazar no hay ningún estudio que los avale por mucho que ellos se vendan como que se han hecho estudios a sí mismos y sí que funcionan no bueno normalmente en esos webs también una cosa para captar a los usuarios es poner los comentarios positivos comentarios positivos que han puesto pues personas a las que han pagado personas de la misma empresa incluso son comentarios muy sospechosos o sea comentarios que una persona que ha pagado 100 euros por una caja de pastillitas de estas por mucho que le hubieran hecho efecto no los va a poner tan por las nubes y ponen pues en plan oh me ha funcionado mucho y he perdido 20 kilos, he perdido 8, he perdido 10 buah que bien, buah que tal y te lo ponen por las nubes pero casualmente tú no puedes poner un comentario tú de esto es una caca porque no va a aparecer ese comentario en la web simplemente aparecen los comentarios y las 5 estrellas de gente pues que ellos han puesto realmente no son comentarios reales de personas reales porque los comentarios de personas reales no les interesan no les sirven para vender y bueno estas son algunas de las técnicas que usan para vendértelos luego estos productos lógicamente no te los van a vender a 5 euros porque entonces dirás esto no puede ser efectivo te lo voy a vender a 50 euros la caja y la gente pues tiende a pensar si me estoy gastando más dinero será porque es más efectivo y se van a comprarlo pero pero raudos y veloces bueno pues sinceramente ahora que viene el verano y que mucha gente se estará incluso planteando usar uno de estos productos espero que les haya hecho un poco pensar y si consultáis más información que las que doy yo pues muchísimo mejor para que tengáis una gran cantidad de información en la que basaros pero vamos así como resumen del vídeo estos productos no funcionan para adelgazar no hay ningún estudio que los avale estos productos según agencias dedicadas pues a los alimentos y tal estas agencias tanto la española como la norteamericana la de eeuu ambas dicen que estos productos incluso pueden ser muy dañinos para el cuerpo o sea hemos hablado de distintos problemas que si diarrea que si dolores abdominales náuseas fallos hepáticos te puede crear muchos problemas derivados de usar estos productos y ya no solo de usarlos sino que como los tienes que usar en grandes cantidades tiene mucho peligro el usar este tipo de productos porque no están avalados por estudios médicos ni que hagan efecto ni que sean buenos para la salud o sea se hay que tener muchísimo cuidado y realmente si quieres adelgazar si quieres ponerte en forma si quieres pues estar más sano siempre lo que hay que recurrir siempre 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 es a un experto a un nutricionista a un médico cualificado a personas que realmente te puedan decir mira tú tienes estos estos problemas o estas condiciones de salud tú es mejor que hagas esto o que hagas lo otro y te van a recomendar pues qué ejercicio físico hacer en qué cantidad te van a recomendar pues qué alimentación llevar qué hábitos de vida tienes que seguir para poder estar en forma o para poder estar más sano o adelgazar o lo que sea pero un complemento alimenticio que es una pastilla igual para todo el mundo no funciona no te va a hacer nada y lo único que te puede hacer es encima nocivo para ti o sea no te va a hacer adelgazar no te va a hacer ningún milagro sino todo lo contrario o sea que mucho cuidado con estas pastillas es lo que os quiero decir desde este vídeo con esta información si aún así si aún con lo que os he dicho estáis aún dubitativos de comprar estas pastillas por favor buscar más en internet porque hay muchísima información sobre lo que os estoy diciendo y yo creo que la mejor decisión si de verdad queréis alguna de estas cosas adelgazar ponedse en forma lo que sea lo que mejor pues eso dieta y ejercicio y dejaros de productos milagrosos ya sean pastillas batidos tés dejaros de productos milagrosos que no hay nada en este mundo que te haga adelgazar así no hay ningún producto milagroso porque si no todo el mundo usaríamos ese producto y no estaríamos a dieta o ejercicio que al fin y al cabo pues es hacer un esfuerzo pero bueno espero que esta información os haya sido útil que os haya servido este vídeo si ha sido así no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto